Música Música Hermanos, hermanas, pase bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, hoy, el lunes 31 de octubre, finaliza este mes hermoso que hemos dicho al principio del mes, octubre, que es un mes hermoso porque tiene una playa de santos y santas, los francicanos, celebramos nuestro fundador, cual era de octubre, comienza el mes de octubre con una gran mística jovencita, Santa Teresita de Lisieux, celebramos Teresa la Grande, en fin, San Lucas, dos apóstoles, San Simón, San Simón y San Judas Tadeo. Y hoy, hermanos, hermanas, ya terminamos este mes de octubre. Ustedes saben, hermanos, hermanas, que en nuestra escuelita de la filiación divina, nosotros damos una importancia capital al tiempo. El tiempo. Y por eso nuestra consigna, no hay tiempo para perder el tiempo. Sobre todo el final de un periodo, siempre debemos recordarnos que también mi periodo sobre la Tierra va a llegar. Aquí en la Tierra todo perece, todo comienza y todo termina. Todo termina. Entonces, es aquí, hermanos, hermanas, donde el tiempo adquiere su importancia. En el final. En el final. El final de una existencia humana. Ya no habrá más oportunidad para crecer. Ya no habrá más oportunidad para convertirse. Hay de aquellos y aquellas que mueren sin conversión. Que mueren en un estado de desgracia. De desgracia. De desgracia. La peor desgracia no es un colapso financiero. No es una enfermedad. No es el abandono de un ser querido. De un esposo, de una esposa. La peor desgracia no es una enfermedad incurable que me llevará a la tumba. La peor desgracia es morir en un estado de pecado. Pero, hermanos, hermanas, hoy finaliza el mes de octubre. Llegará un momento en que llegará tu hoy, tu último hoy, sobre la paz de la tierra. Que podamos, hermanos, hermanas, en ese último hoy, decir como Jesús, todo se ha cumplido. He cumplido la voluntad del Padre en mi ciclo vital. Hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Aprovechemos al máximo el tiempo. Nuestro tiempo, dedicarlo permanentemente a conquistar, a llegar a la iluminación, al despertar, al estatus de santidad. Llegar a la conciencia de la esencia. Llegar a la conciencia de nuestra identidad sobrenatural. Llegar a la conciencia de nuestra verdad eterna. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aprovechemos al máximo el tiempo para que esa verdad se haga conciencia y tenga incidencia en nuestras vidas. Estamos, hermanos, hermanas, tanto en la reflexión del martes y miércoles, comentando el capítulo 15 de Juan. Cuando nos toca el comentario introductorio del Nuevo Testamento, estamos en el discurso de despedida de San Juan. Juan 13, 14, 15, 16, 17, la oración. Hoy tenemos Juan 14, 27, hermoso versículo. Os dejo la paz, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Qué belleza. Nuevamente, hermanos, hermanas, la confianza en Dios, la paz. Dios es paz, Dios es paz. Que desaparezca la violencia del corazón de un hijo de Dios. Seamos instrumentos de paz. Instrumentos de paz. Vive en la paz de Dios y comunica esa paz a los demás, a tus hermanos de comunidad. A tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Os dejo la paz. Mi paz os doy, la paz de Dios. La paz mesiánica, la reconciliación total. La ausencia de violencia, de daño, de pecado. No se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Que el corazón no se turbe. Que no sea cobarde el corazón. Que la paz de Dios, que la confianza en Dios nos mantenga. Con ese ánimo inalterable, aunque tiembla la tierra y los montes se desplomen en el mar, yo no tendré miedo. Yo no tendré miedo. Confianza en Dios. Mantengámonos en la paz de Dios. Dios es, hermanos, hermanas, esencialmente amor y esencialmente paz. Dios es amor, San Juan. Dios es paz, San Pablo. El Dios de la paz, el Dios de la paz, el Dios de la paz. Mantengámonos en el amor y en la paz de Dios. Mantengámonos en el amor y en la paz de Dios. Mantengámonos en el amor y en la paz de Dios. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada. En la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, los lunes solemos dedicarlos al Padre Eterno. Los jueves al Hijo y los sábados al Espíritu Santo. Y los viernes oramos por nuestras necesidades. Hermanos, hermanas, sumerjámonos en el silencio que adora y en el silencio que escucha. Y pidámosle al Padre una experiencia mística de su paternidad divina. Que nos constituya en sus hijos y en sus hijas. Que Él nos haga experimentar su abrazo, su amor paterno, para nosotros sentirnos sus hijos y sus hijas. Y por fin despertar. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano Ruega por nosotros Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José Que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia El vino que tú sabes hace falta Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Jesús en ti confío Jesús en ti confío Jesús en ti confío Amado Padre que bendito Amado Padre que bendito Amado Padre que bendito Amado Padre que bendito Amén. Amén.